Mirá, el último interanual estamos en un 53% abajo del año pasado que ya fue malo. O sea, si nosotros tomamos la punta del año 2017, la caída está arriba del 60-70% en el nivel de operaciones. Lo cual es muy preocupante para nuestro sector, pero no sólo para nuestro sector. Hay cosas que han desaparecido. El crédito, por ejemplo, para vivienda ha desaparecido. Porque los créditos UVA que están atados a la inflación más de interés, con un nivel de inflación de estas características, es imposible que alguien tome un crédito en UVA. Sumado a eso, los bancos subieron las tasas. Entonces se hace directamente impracticable. Imagínate que una persona que hoy quisiese comprar una vivienda por un crédito UVA en las condiciones que está ahora, una vivienda tipo necesita ingresos por 120-130 mil pesos. Lo cual, no hay salarios de esa característica en una sociedad, sobre todo como la nuestra. Entonces, estamos viviendo una profunda recesión del sector, pero sumado a eso, con una duración en el tiempo que muchas veces nos tiene por angol. Porque estamos hablando de dos años continuos de recesión en el mercado inmobiliario. Luis, el dólar sigue, lamentablemente, sigue sin tener techo. Digo, ¿esto marca también algún movimiento en los precios de los inmuebles? ¿O sigue atado al dólar? No, vos fíjate, el mercado está atado al dólar históricamente. Ahora, nosotros tenemos dos cosas. El dólar no tiene techo, pero las tasas de interés hoy están exorbitantes, están arriba del 70%. Entonces, cuando vos tenés tasas de esa magnitud y un dólar que no pareciera, que no encuentra un equilibrio justo y duradero en el tiempo, atenta contra el mercado. ¿Por qué? Porque vos imaginate que el otro día tuvo un peso de modificación el dólar en un día. Y alguien dice, un peso no es mucho, pero si vos tomás una operación de 100.000 dólares, que son en un día, tenés 100.000 pesos. Entonces, es muchísima plata para un mercado como está este recesivo. Ahora, ¿qué pasa con los valores? Si nosotros miramos lo que pasó con la construcción en dólares, la construcción bajó un 33% el costo en dólares. ¿Por qué? Porque la devaluación fue más rápida que lo que es el costo de la construcción. Que es un número lógico, porque el costo de la construcción subió 50 y pico, el dólar subió 100, ahí tenés una baja compensada con algunos aumentos, tenés una baja compensada del 33%. El mercado bajó ya, ajustó algo, pero yo creo que tiene que seguir ajustando. Sobre todo el mercado del usado tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Nosotros hablábamos, y lo hemos hablado con vos, una baja estimada del 20%. Y bueno, eso se está dando y se tiene que seguir dando. Hoy los valores tienen que adaptarse a la nueva realidad que está viviendo el mercado. Si en algún momento es expansivo, los valores volverán a subir. Pero hoy, en momentos de retracción, aquel que quiere vender va a tener que adaptarse a esta nueva realidad. La última, imagina que también hay algún tipo de especulación que hay gente que tiene dólares y que quiere hacer operaciones y también está jugando con esto. Seguramente. A ver, históricamente en nuestro país la gente ahorra en dólares. ¿Pero por qué ahorra en dólares? No son como los ministros que encima que ahorran el dólar lo tienen afuera. Hablamos de la gente del común, que tiene su plata y la ahorra. ¿Por qué? Porque la moneda nuestra no existe, no tiene valor. Entonces, ¿quién se va a animar a ahorrar en pesos cuando vos querés asegurar? Estamos hablando de pequeños ahorristas, medianos ahorristas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? No tiene dólares. Ahora, ¿por qué la gente no compra? Por varias cosas. Primero, por la rentabilidad que es muy baja. Segundo, por la volatilidad del mercado. Y tercero, sabemos que si el dólar aumenta un 20, 30%, las propiedades van a seguir bajando. Entonces, va a haber un momento donde va a haber un piso de las propiedades y un techo del dólar. Cuando se da esa situación, se empieza a revertir y el mercado, porque la gente sabe que en un momento determinado, no puede bajar más la propiedad. Entonces, ahí vuelve a comprar, porque sabe que al poco tiempo, nuevamente, va a subir la propiedad. Entonces, estamos en un mercado muy complejo, un momento muy difícil. Y bueno, trataremos de sobrellevarlo como hemos hecho tantas veces. Y bueno, trataremos de sobrellevarlo como hemos hecho tantas veces. Y bueno, trataremos de sobrellevarlo como hemos hecho tantas veces. Y bueno, trataremos de sobrellevarlo como hemos hecho tantas veces.